Le doy gracias al hermano, al ministro de Dios, porque hay algo que Dios trajo en él, a pesar del libro que trajo, ha dado una transformación tan grande a mi vida, que de tal manera el Espíritu Santo está tratando conmigo, y mi ministerio ha sido una explosión, de tal manera que es sobrenatural lo que está haciendo. Le doy gracias por su vida, lo bendigo en el nombre.